En términos generales, la movilidad eléctrica en Costa Rica ha avanzado rapidísimo. Lo que queremos lograr con este piloto es demostrar, mediante el uso de un vehículo de carga, vehículo de carga liviana, eléctrico, a través del TEC, ponerlo a funcionar en rutas de transporte de las empresas, de tres empresas que hemos seleccionado, privadas, y tener al TEC como un aliado estratégico desde la parte académica y científica y el vehículo eléctrico que estamos poniendo a disposición para que se haga la comparación luego del rendimiento. Con temas como estos, proyectos como estos, nosotros podemos darle datos fieles y datos neutros a la población para que después ellos tomen decisiones. O sea, nosotros no vamos a decirles compren esto o hagan esto otro, sino les presentamos resultados y la sociedad es la que determina si les conviene o no les conviene. De lo que llevamos con este proyecto, con el TEC, ya vemos que pueden haber beneficios tangibles en el muy corto plazo. Definitivamente, cuando veo que mis compañeros van a Guanacaste y lo pueden hacer con un costo que es la cuarta parte, con combustibles convencionales, cuando veo la satisfacción de ellos en poder trasladar carga, en poder hacer todo lo que normalmente hacen con vehículos convencionales, hacerlo bien, sentirse bien, eso efectivamente nos hace sentirnos que realmente hay mucho potencial y que debemos seguir en esta línea. Lo más importante para mí es que vamos a vivir en carne propia o vamos a vivir nosotros mismos el comparativo entre lo que estamos haciendo con la parte de combustión con la parte eléctrica. Y es una inversión que se representa no solo a nivel del costo, sino también la huella que estamos dejando de marcar en el ambiente. Interesantísimo poder participar y evaluar el comportamiento de este vehículo en nuestras operaciones. Es un carro que tiene un par de arranques bastante grande, es un carro que es silencioso, un carro que no contamina, no genera ruido, entonces esto es algo increíble. El rendimiento lo siento muchísimo, es parte de lo que me ha gustado mucho del vehículo, pensé que era un poco más lento, yo lo siento hasta mejor que un gasolina. Nosotros hemos hecho varias pruebas, hemos cargado el carro, no en su máxima capacidad, pero sí le hemos metido un peso considerable, al menos unos 200 kilos, y el carro funciona totalmente bien, sin ningún problema. El carro viene con un peso bruto de 800 kilogramos, lo hemos probado con 600, que es lo máximo que se le ha cargado. Ese día tuvimos ruta en Cartago, San José y Heredia, y él tuvo un rendimiento excelente y anduvo bien en carretera, el peso que andaban casi que ni lo sintió. Podemos lograr ese objetivo de independizarnos de fuentes de energía externas, que son tan contaminantes y tan problemáticas, y que son tan poco sostenibles, y que hacen tanto mal al ambiente. Podemos independizarnos con energía que sí podemos producir aquí, y eventualmente ir evolucionando de aquí a tecnologías nuevas. Yo le diría a los empresarios que tenemos la responsabilidad de cambiar la realidad del país, que tenemos que hacer esto un país atractivo para la inversión extranjera, para el encadenamiento de empresas internacionales, y todas las otras empresas nacionales. Desde el MINAE queremos felicitar a este proyecto piloto, porque viene no solo a impactar positivamente el Plan Nacional de Descarbonización, sino también a ofrecer opciones a un sector muy importante del transporte, como es el transporte comercial, generando datos muy importantes, y ofreciendo opciones de movilidad cero en incisiones. Con esto se puede demostrar para estas empresas que no solo pueden reducir emisiones, sino también ahorrar dinero. Seguimos viendo más y más vehículos eléctricos en las calles de Costa Rica, y esperamos también ya pronto ver lo mismo con el transporte de carga, que los vehículos de transporte de carga se animen también a las empresas a comprar vehículos eléctricos cuando les toque renovar su flota, obviamente. Y yo estoy seguro que este piloto nos va a ayudar para eso. Entonces motivamos a otras empresas para que puedan implementar dentro de su plotilla de transporte vehículos eléctricos que les permitan bajar su huella de emisiones, hacer sus operaciones más sostenibles, y de esta manera contribuir todos con el planeta. Gracias. 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 Gracias.